Pará, pará, ¿cómo es el nombre tuyo? Mi nombre es Tito, Carlos González ¿Y el tuyo viejo? Carlos también También personaje de la zona de Migue Allá tengo anécdotas Trabajaba en el VPS ahí Tenía una señora conocida como Doña Flor Siempre Y no tenía idea como era el nombre de ella Hasta que un día va por un trámite Me presenta la cédula Me enteré realmente como se llamaba ¿Y cómo se llamaba? Desdichada Flor Delirio Vega de apellido No jodas, no me jodas No, hablando serio Es más, esta señora después se fue para Pando Que después por algún motivo iba a trabajar a Pando Y ella ocupaba una vivienda del VPS Ahí que ahí me encontré otra vez con esa señora ¿Así que se llamaba? Desdichada Flor Delirio Vega de apellido ¿Y no me estará mintiendo? No, no Me quedó corto, dijo uno Eso va a datos de identificación civil o algo Y ahí le van a proporcionar la información Si llega Ya me consultaron también Porque estoy, vengo subiendo anécdotas Ayer por ejemplo venía contando a mi viejo Allá en España Fue a visitar a mi hermana Se fue al boliche Se mamó Salió cuando fue para la casa Como las casas son todas iguales Tuvo que volver al boliche Y del boliche lo llevaron para la casa Por lo que se había perdido No encontraba la casa mi viejo Y aquel me preguntaba ¿Pero es cierto? Cierto Y hay otra anécdota que también hago Con José Luis Blanco de Tala Que las vengo subiendo acá Y son las anécdotas Que realmente pasan Está bueno para saberlo Bueno, les dejo por acá Que pasen lindos Recuerden suscribirse Chau, chau, chau